Bueno, qué duda cabe que es dificilísimo enfrentarse a Israel con Estados Unidos, ¿no? Pero los parámetros en los que tenemos que colocar esto, los únicos, yo creo que no son los únicos, hay muchísimos, pero bueno, los parámetros realmente que nos van a ayudar a que todo el mundo entienda que hay que acabar con el estado de apartheid que está implementando Israel es colocarlo al mismo nivel que el apartheid de Sudáfrica. El apartheid que Sudáfrica impuso con la comunidad negra es lo mismo que lleva años y años precisamente aplicando el estado de Israel. Ahora parece con la solución final, ¿no? Como lo hicieron los nazis contra el pueblo judío precisamente, ¿no? Que sería con la eliminación de toda la gente de Gaza, ya el norte ya lo tiene Gaza, ya lo tienen ya completamente devastado. Parece que va a haber una invasión terrestre, van a intentar destrozar todo y esto es una vergüenza. Expulsaron a un millón de palestinos y según las resoluciones de la ONU, esos palestinos, ese millón de palestinos, tienen el derecho a retornar a su tierra. Siguen robando y siguen robando tierra, siguen aplicando ese apartheid, llevan aplicando un genocidio constante, milimetrado, siguen invadiendo, robando esas tierras con los colonos, que son militares precisamente apoyados, paramilitares, escuadrones de la muerte apoyados por todo el ejército israelí. Se tiene que acabar esto y la única manera que hay que acabar de esto es con la comunidad internacional. ¿Cómo puede ser que la comunidad económica europea, ya eso a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de deportista, cómo puede ser que el Maccabi esté jugando en Europa? ¿Por qué se permiten este tipo de cosas? Se acabó el apartheid, hay que acabar con el apartheid del Estado de Israel y hay que acabar porque es lo mismo que lo que ocurrió en Sudáfrica. Y eso tenemos que hacerlo en paralelo y por eso el mismo sistema de boicot que se organizó para Sudáfrica, uno de los cuales, uno de los grandes adalides fue Desmond Tutu, fue el que apoyó también, hasta su muerte, ese boicot también a todos los productos israelíes. Y a nivel de Estados, hay que presionar para decir que se acaban las relaciones internacionales, que se acabe ya de una vez ese Estado genocida. Porque de esa manera es la única manera que se ha podido solucionar el problema de Palestina y el problema también global que tenemos a nivel de inmigración. Todo eso repercute en todos los lugares. Si tú humillas a una comunidad entera y que en este momento yo pertenezco a esa misma comunidad, yo llevo trabajando desde hace 22 años la solidaridad con Palestina. Hicimos la película Checkpoint Rock, canciones desde Palestina. Ahora está en YouTube, la podéis ver, mirar la riqueza que tiene cultural, artística, poética. Esto todo es el pueblo de Palestina. En la última película de Brasil, el sábado de Sainoa, que veníamos a Natalia a usarar una mujer perteneciente a la comunidad palestina de Barcelona que recitaba una serie de poemas en árabes, dando esa importancia precisamente a lo que sería esa expresión cultural árabe. Por supuesto, Mahmoud Darwish, pero también otros poetas en los campos de refugiados de Shabri y Shatila en el Líbano. Escuchemos música palestina, compartámosla. Intentemos hacer lo que sea porque el futuro del mundo se está jugando ahora mismo en Palestina. Gracias por ver el video.